Hola amigos de YouTube, Magic de Gatrin, aquí en Más Encuentros, vamos a comenzar aquí de una vez, estoy con un mazo verde, negro, no, perdón, negro, blanco y azul, multicolor de tres colores. Bueno, este mazo consiste en estar robando carta y descartar al oponente, que eso es lo que consiste prácticamente en el juego Magic, nada más que este mazo lo hace de una forma más acelerada. Este mazo, pues, va bien, depende mucho de la mano inicial, verdad, si agarré, por ejemplo, esta mano no está muy buena que agarré, tengo ahí eso, purificar, planar, pero es que eso depende, si el jugador tiene un agro así muy rápido, pues, como que no me sirve, vamos a ver que tiene ahí, ah, bueno, ok, vamos a ver, entonces, bueno, este se lo voy a, voy a esperar que le ponga un oro y se lo voy a sacrificar, voy a llegar a sacrificar, ahorita no, no quiero jugar el muro, vamos a ver, tributo al ansia, así que vamos a, este tributo al ansia solo se puede utilizar contra el oponente, no lo puede usar uno en una propia criatura, bueno, eso era lo que quería, esto me va a dar vida, igual a la defensa de la criatura, esa va a ganar 3, 3 de vida, bueno, vamos a ver, porque este jugador de por sí la va a inflar y va a inflar, este es el punto débil de cartas como estas, para criaturas estas de estar inflando, pues la verdad que es el punto débil, ya, en cambio, ya contra un agro, pues, ya no serviría mucho este tributo al ansia, entonces, por ese lado me fue bien, cosile, pero porque siempre me sale, me sale tan rápido, esto es desgraciado, no es posible una sola carta y que me salga siempre, y no solo ahora capturando, siempre me ha salido, lo tengo, porque aquí si se, en este mazo, pues la verdad que sí, pues sí, uno lo lanza y roba 4 cartas, la verdad que sí, aunque le hagan contra y ya se roba esas cartas, ok, esta criatura me va a estar atacando constantemente, tengo que tener cuidado porque el muro no la va a poder bloquear, tienen que ser criaturas que tengan fuerza superior a esa criatura que acaba de jugar, así que a este bicho se lo tengo que destruir rápido, me imagino que lo va a inflar en cualquier momento, entonces, tome, ahora robo carta, yo este mazo generalmente hago esto, robo carta, pues por supuesto que hay que robar lo más rápido posible, pero en un caso de estos, que ya me sale descartar al jugador, hay que hacerlo de inmediato, yo recomiendo que lo hagan porque yo lo he hecho al revés y la verdad que me va muy mal, tiene que ser, apenas tengan esa idea estos, los espectros de Liliana, al final de los juegos dejo la construcción del mazo, tengo estos, los espectros de Liliana, hay que tirarlos de una vez, no más bien dejarlos al final, claro, por supuesto, a veces es táctico, a veces a un jugador le queda ya dos cartas, pues sería bueno jugarlo al final, pero la gracia es, por ejemplo, a este jugador, imagínense que hubiera tenido aquellas otras dos, y el secretario hubiera sido un seis, siete, un diez ya, un diez, diez, ya me hubiera, me hubiera hecho bastante daño, por eso a veces hay que descartarlos primero, bueno, aquí lo que me queda es purificación planal, no creo que aguante otro, ahora sí tengo que robar, ya no hay de otro, maná, 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 eso, ahora sí que hay un maná, bueno, ni siquiera esta medusa me serviría para, para bloquear, porque la criatura tiene más fuerza que todos los bloqueadores, pero esa criatura es bien buena en estos casos, ya de aquí me tengo que tragar el daño, y va a ganar vida, pero no lo voy a dejar, tiene un buen mazo, pero, esta es la ventaja de este mazo, es que, bueno, vamos a hablar, débil este mazo, puede ser débil, no sé, este mazo, me han echado goblin y eso, y la verdad que sí, como las criaturas no son muy grandes, vamos a destruir esto, como las criaturas no son muy grandes, pues no me ha ido mal, porque son criaturas pequeñitas, digamos, van saliendo los muros, entonces se va defendiendo con los goblin, y, por el lado del descarte, pues los goblin como que no le afecta mucho, porque son, puro maná y cartas chiquititas, entonces, se va más o menos, queda bien, no le da tan mal, ojalá me salga en las partidas uno de goblin, este mazo es súper débil, si le exilian, exilian el cementerio, porque, como yo voy robando, bueno, voy reviviendo igual, por eso tengo a Cosilek ahí, que otra vez, bueno, ahí están las manos, ahí creo que se va a quedar, pero, si le exilian el cementerio, digamos, me descartan, en otras palabras, es débil contra el mismo mazo, que le salga alguien que lo esté descartando, y de pronto, también le destruya el cementerio, pues la verdad que se pone ya difícil el mazo, el mazo este, si es un poquito más, más fuerte, que el de artefactos, que puse, en el video pasado, el artefacto es bueno, pero, si lo friegan, el agro y cosas así, muy rápidas, en cambio, este tiene un poquito más de ventaja, bueno, aquí está lo que me ayuda, vamos a ir robando, este mazo, también, si uno le da mucho tiempo, por eso le puse, juego adverso, el jugador puede comenzar, con criaturas más grandes, y las manos llenas, pero, puede terminar al revés, verdad, yo con las manos llenas, y, y, ya, ya, saco más vida, es que así pasa, ya me ha pasado así, por eso le puse ese nombre, juego adverso, bueno, ok, un arresto, pero ahorita, es como inútil, y tengo el horror de, Jinrova, para, devolverle eso, pero ahorita voy a ver, bueno, aquí tengo esto, es que ya tengo muchos recursos, con que jugar, o les digo, la base del magic, es, descartar al jugador, bueno, bajarle la vida, para comenzar, pero descartar al jugador, para que no pueda seguir jugando, esa es la, la ciencia, entonces, si uno lo descarta, no importa el mazo, por más bueno que sea, el jugador, pues ya va perdiendo ventaja, y yo voy robando cartas, bueno, aquí tiene otro, vamos a esperar a que lo infle, si es que lo infla, o si no, se lo mato de una vez, porque ahí no lo puedo bloquear, ok, bueno, cuatro de vida para mí, y, tome, y yo creo que este jugador, bueno, si no tiene algo ahí, poderoso, creo que hasta ahí llegó, eh, vamos a quitar esto, imagino que se lo va a poner, el horror de Ninrova, y va a descartar lo que tiene ahí, pero no importa, como puse aquí, good game, ah, bueno, significa que, no tenía nada entonces, bueno, y ahí se, ahí, aparentemente, ganamos la primera, aparentemente, yo no sé con qué me va a salir, por cierto, en un juego, este, un jugador me dejó con la inteligencia artificial, y me confié, de una manera que, que perdí, que eso es lo que hay que tener cuidado, verdad, yo me confié, y, la derrota fue muy, la verdad que muy estúpida, porque, yo tenía como, como ya, como 15 criaturas en el campo, y, la inteligencia artificial tenía solo muros, y, y, y sacó este muro, un muro rojo ahí, que, le hace uno daño, por cada muro, y, dos turnos, y listo, me perdí, y yo con todo el campo lleno de criaturas, eso es lo que hay que tener cuidado para, yo pude haber ganado, inclusive tenía, sufrir al pasado, para exiliarle las cartas de cementerio, y todo, pero no, no, no me, por confiado, simplemente perdí, así que este deck tiene que jugar rápido, vean como ya, las manos están sobrecargadas, como les dije, juego adverso, ahora yo tengo más vida, tengo las manos más cargadas, el jugador tiene menos vida, y sin criaturas en el campo, y sin nada, ay, bueno, este deck, no, todavía no lo han copiado, el que si ya me copiaron, es el cinco colores, porque, ok, bueno, aquí ya vamos con el otro juego, como decía, el comentario pasado, eh, perdón ahí por, hacer pausa, eh, el cinco colores que hice, que se llama, bueno, ese le puse, robo eterno, o eternal draw, que es robar cartas externamente, pues ese ya me lo copiaron, y de hecho, perdí con la copia, que me echaron, me echaron en contra, porque hay un deck muy bueno, también, que yo jugué con, un jugador, tuve la mala suerte, ahí lo van a ver, creo que se llama, tenken over, algo así, tenken over, eh, ese jugador, yo he jugado varias veces, he ganado, le he perdido, las dos, pero, cuando jugué con ese, y él me capturó, eh, ya y comenzó a salirme manada, puro manada, yo creo que salieron como, seis o ocho tornos, puro manada, y entonces me fui en todas, él se llenó de cartas, y, perdí, pero el deck ese, tened el drago, está bueno, está muy bueno para jugar contra, multijugador, este contra multijugador, está más o menos, lo que pasa es que, cuando uno comienza, por ejemplo, usar los espectros de Liliana, y esto, pues entonces, ya y todos los jugadores, se le vienen encima, entonces, esa es la parte negativa, pero si he ganado, versus con esto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? como, como repartir las cartas, este, ya veo que no lo infló, entonces se lo mato de una vez, porque, ya si lanza otra segunda criatura, ya a mí no me sirve, como eso, no me hubiera funcionado, él hubiera elegido, sacrificar a ese escorpión, y deja el, elegido de a Yanni, bueno, vamos a, a inflar criatura, vamos a comenzar a inflar a este, por supuesto, no voy a bloquear, y tampoco voy a atacar, no me interesa hacer esto ahorita, él lo más seguro, me da miedo, que me haga dos cosas, ok, me da miedo, que me haga dos cosas, que me exile la criatura, ya cuando tenga montones de contadores, si me obliga a sacrificarla, pues, está bien, me queda mucha criatura suelta, pero, capaz que se gana un montón de vida, también puede estar haciendo turno, por eso tengo que jugar más criaturas, rápido, tengo que jugarlas rápido, ok, ahorita no voy a atacar, tengo que aguantarme, como quien dice, como es mente fría, o sangre fría, dijo, sangre fría, no, porque está raro, aquí es asesino, tengo que tener la mente fría aquí, para, no atacar, hasta que este, este jugador, por qué tiro eso, esa carta, será que va a jugar con el cementerio, pero parece muerte y vida, prácticamente, igual puede usar, bueno, es que ya se usa, purificación planal, me sirve, porque me quedaría un montón de fichas, si es muerte y vida, entonces, hay que tener cuidado, de pronto me puede bajar la vida, directamente, si me descuido, lo que me queda aquí, es robar carta, como bestia, bueno, aquí salió el otro, bueno, pongamos este acá, de una vez, por aquello, un mal presentimiento, muerto y vida, me va bien, pero, no sé, igual, si me exilian el cementerio, por eso tengo ahí, el elixir, por aquello, porque capaz que hace, como ahora gana doble, ah, bueno, no sé qué quiere hacer, bueno, yo necesito robar carta aquí, rápido, ok, tengo que robar carta, lo más rápido posible, mucho más contadores, mejor, pero, me da miedo que me exhibe la criatura, ahora, vamos a ver qué me sale aquí, ok, los muritos, excelente, si ya tengo bloqueadores, voy a atacar con el espectro, que la verdad, que ahí puedo atacar, no le va a pasar nada, es que no sé, con este, por eso no, démoslo ahí, la verdad, que ahorita, no me quiero, no quiero arriesgarme, hacer una estupidez, porque puede ser, con vida y muerte, no se pueden hacer estupideces, verdad, porque, la verdad, es que salen muy caro, ya me ha pasado a mí, y mejor, ok, obvio que va a sacar, una criatura voladora, le va a matar a este, no importa, pero va a sacar ya, un ángel, de sus hijos, porque ahí va, gana el doble, bueno, dejémoslo ahí, por el momento, no importa, ahora me sale, alguna medusa de estas, excelente, esto se llama ya, es suerte, pero, es que era lo que ocupaba ahorita, primero robamos cartas, emplémolos, eso, más manada, solo nos falta ya, purificación planar, y listo, bueno, no sé, otro muro, o la medusa, bueno, aquí estamos perfectos, aquí todo está bien, si ataca ya, el alacrán ese, ya lo puedo bloquear, pero lógico, que la medusa, la usé más que todo, para los voladores, y tampoco, si se dan cuenta, no estoy regenerando vida, bueno, esperémonos, a ver, otro, ángel volador, gana 8 de vida, porque, se dobla la vida, o con la vida, si va a ser un problema, verdad, bajársela a este jugador, vamos a quedarnos aquí, bueno, sí, me extrañaba, porque, ahí está, bueno, si se va a venir a atacar, en el otro, ah, bueno, como dije, a descartarlo, porque no sé que tiene ahí, mejor de una vez, eso sí, no me gusta, vamos a descartarlo, bueno, se tenía algo bueno, porque se quedó, se está pensando bastante, ah, bueno, es ilógico, no le servía, no le servía jugar eso, porque, sabe que, bueno, él salió un poquito tarde, pero está bien, él sabe que, si yo me sacrifico una criatura, pues serían estas, que tengo infladas, bueno, aquí ahorita, jamás, quedémonos ahí, estos duelos, son entretenidos, bueno, digamos, yo que estoy robando cartas, aquí lo que, yo estoy planeando, es destruir todo, para, que queden esas fichas afuera, porque, igual, yo no voy a aguantar, tampoco, mucho ataque aéreo, llegará el momento, ya voy a tener que atacar con todo, y, eso es lo que no quiero hacer, bueno, es que me salgan las, la otra medusa, yo con medusa, solo dos me puse, pero ya con dos, vamos a ver, vamos a robar, a ver que sale, necesito robar, también puedo, si lanzo ese demonio, también la hago toda, Chris Brown, bueno, vamos a ver aquí, más manada, pero está bien, seguimos robando, la próxima, a la hora cero, avancemos este, de una vez, por si, si todo llega a perecer, da igual, bueno, esos escarabajos, bueno, yo les digo escarabajos, pero, esos pizzerianos, no sé qué, recuerden que uno los juega, y le quitan uno de vida, verdad, entonces, son un poquito riesgosos, pero eso es lo que viene, de parte del deck negro, entonces, pues es así, bueno, aquí voy a esperarme, mejor, llegó la hora de usar esto, porque ya me bajé mucha vida, además, no quiero que use, sufrir el pasado, no tanto por el exilio, y las cartas, sino que, fijo, se va a hacer más de cuatro puntos, bueno, ahí ya se hizo cuatro puntos, ya de, se ganó cuatro de vida, otro ángel más, ahora sí, los voy a bloquear los dos, porque, ya serían ocho, ya, bueno, serían cuatro, pero la verdad que no, no quiero que me entre nada, estoy esperando nada más, que me salga ahí, purificación planal, robando cartas, ya tengo el maná listo, y también, bueno, es que este, uno, dos, tres, bueno, ya me lanzó esto, no puedo jugar a, Grace Brand, para, también robar cartas, ah, bueno, me sirve, me sirve, eso me sirve, ah, pero dice que voy a jugar, y me lo voy a ir a traer de una vez, voy a traer la purificación planal de una vez, a ver, a ver, a ver, aquí está, uno, dos, tres, sí, sí, ahí está el maná, bueno, y, Grace Brand, sería jugarlo después, pero yo creo que va a quedar, con tantas fichas afuera, que, de nada les va a servir, vamos a ver, serían, fichas son, ¿cuántas son? bueno, hay unos 26, sí, 26 mortal, bueno, yo no sé por qué atacó, porque sabe que, esto, evita el daño a combate, no va a ganar vida, o sea, ahí, jugó muy mal, todo esto lo voy a guardar, porque, llegó la hora de destruir todo, y, y si ataco, no hago nada, lo que hago es darle vida, entonces, de una vez, tomen, y, y eso fue mortal, porque, ahí es donde hay que usar purificación planar, cuando el jugador, no le queda nada en la mano, no, cuando el jugador está lleno de mal, o sea, aquí sí trabaja muy bien ese combo, por ejemplo, yo, en el deck de artefactos, pues lo usaba, pero si el jugador ya queda con las manos cargadas, pues era como, contraproducente, porque él, va quedando con la ventana, baja con las cartas en el campo, y yo, tal vez era lo último que tenía, bueno, aquí ya, ya eso me salió ya de sobra, bueno, aquí le van a entrar 26 directos, good game, y ahí sí, quedó sin cartas, sí, tendría que hacer algo en el otro turno, si no le sale algo, no le sale purificación planar a él, parece que quedó listo, bueno, y ahí sí, eso, para peores tenía esto, yo, voy a usar el sufrir el pasado, para terminar rápido, o no, dos, eso es por si usa un elixir, todo puede ser, y bueno, bueno, pues ya vieron más o menos, como se puede llegar a jugar con este deck, menos aquí contra, vida y muerte, vamos a atacar solo con, seis, por la, no ser tanto mate, no tiene nada en las manos, vámonos, good game, no quarter, vamos con este jugador, vamos a ver cómo nos va, esta mano, si está bien, siempre que salga, algo para robar, así rápido, por ejemplo, tengo el muro, que puede salir en el segundo turno, bueno, otro muro, ni hablar, y tengo el, pixeliano, que puede salir en el tercer turno, agarrando un maná, entonces está bien, tengo tres posibilidades de robo, y, vamos a ver, este jugador tiene, me parece que está jugando, lo que hay siempre es verde, y el negro es este, de, fuerza natural, que lo han modificado mucho, un poquito incómodo, pero, si se fijan, ya este deck viene preparado, también para exiliar los cementerios, entonces, y eso se pasearía en ese deck inmediatamente, en un descuido, se puede pasear en ese deck, bueno, vamos a ver aquí, estos jugadores, que van, este muro, el de, muro profecías, a mí me da risa, porque, este muro se convirtió, como el estándar de los muros, en el Magic 2015, o sea, casi que todo mundo lo usa, de todos los que hay, de todos los muros que hay, usan este, y usan la medusa, son los más, más utilizados, vamos a ver, este sufrir el pasado, una buena carta, ok, ah bueno, a ver si, eh, bueno, si me da miedo, porque, ya tiró esa cierpe ahí, capaz que la va a revivir, y, ok, me va a matar al, no importa, no importa, la escritura, todas son reciclables, ahí van a volver, por eso a mí me da igual, cuando las matan, es como el de artefactos, ok, esto, era lo que estaba buscando, este jugador, se está llenando, esto es un poquito inconveniente, pero, como tengo, sufrir el pasado, no importa, me la estoy arriesgando, porque, él esas cartas, se las puede traer, entonces, también están dando plus, para jugar criaturas, que juegan con el cementerio, entonces, tengo que, lo más rápido posible, ah bueno, bueno, precisamente, eso es algo, contra producente, nada más, que no sé, quien se va, quien se está, llevando ahí, ni me fijé, ah, se llevó al, al arborio, este, bueno, si lógico, no le sirve, si lo exilio, por cierto, ya arreglaron, no sé, no sé si ustedes se acuerdan, pero, el magic, bueno, antes de la expansión, le arreglaron un bug, que había, que uno exiliaba, a este, arborio, 7-2, y él siempre volvía al campo, aunque estuviera exiliado, era un bug, pero ya lo arreglaron, ahora si uno lo exilia, ya queda exiliado, ya no vuelve más, y yo perdí más de una vez, por eso, claro, los jugadores felices, hacían fiesta, pero eso, ya me di cuenta, que era un bug, yo creí que era que, ya como decía, que volvía después, de la muerte, y entonces, que no funcionaba, el efecto, pero ya vi que no, que si era, que era un error, bueno, continuemos, el secreto ahorita, me va a hacer sacrificar al muro, lo más seguro, además tiene toque mortal, no sé que voy a hacer aquí, voy a usar este, déjame ver, algo se está planeando, ese jugador algo está planeando, voy a jugar lo mejor, iba a jugar el, pero capaz que, no, no, por eso mejor hago esto, es que este es sacrificable, no tanto como, a ver, ni hubiera sabido, que me iba a salir el otro, jajajaja, ay, 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 es que la gracia era, que le querían al plus robando, con el pizzeriano, pero yo no, yo como solo uno tenía en la mano, ya jamás pensé, que fuera a salir el otro, tome, esa carta es muy valiosa, para desperdiciarla así, pero eh, bueno, ahora sí, ya no lo aguanto más, ahora sí lo veo sospechoso, que se dejara matar así, por si la carta que tiene ahí, es muy grande, la que se trajo a la mano, entonces me da igual, tenémoslo ahí, quién sabe, que se tenía planeado, pero, mejor, sigamos bloqueando, ok, cartitas son buenas, pero sería contra, deck agro, es que, además bien, él se quiso hacer, como algo tipo agro, pero como que no le salió, bueno, aquí llegó la hora, ay, bueno, sí, bueno, ya, por supuesto, no voy a bloquear con, desechador, porque si no, eh, tengo mal presentimiento, es que, lo me di una vez, porque yo creo, que quiere que le mate, uno, o me infla, no sé, uno, y después me queda solo uno, y me lo va a hacer sacrificar, eso es lo que estaba presintiendo, no, yo voy a la hora a jugar el otro, es que no sé qué quiere jugar ese jugador, o sea, estoy como, no sé si es viva o muerte, digo viva o muerte, oiganme a mí, este, fuerza natural, parece que está jugando eso, como que, ah, sí, claro, ocupaba cadáveres, que vivo, ya, ahora sí entendí, ahora sí lo entendí, ok, vamos a aplicarle una trampita aquí, vamos a ver si cae, vamos a atacar, vamos a ver, no creo que sacrifique la, esa araña que puso ahí, porque, ahí le sirve, nada más matar criaturas, no fichas, lo sabía, ajajaja, tome, para que no vuelva a ser, entran nueve directamente, bueno, eso ya, eso ya está mal hecho, ese jugador, porque, estos, o sea, cuando uno tiene, mana girado, o mana enderezado, en otras palabras, y Jay está atacando, con estos de las profundidades, acechadores de las profundidades, pues es un atentado, dejarse tragar el daño, jamás, yo no sé, pues hubiera sacrificado la, él lo está fregando eso, que no, no tiene, cada vez en él, como les dije, sufrió el pasado, se pasea en estos deck, de vida y muerte, la verdad que es mortal, ahí, hasta ahí llegan esos deck, eh, no puedo jugar, ah, se va a salir el jugador, seguro, se está, se está abandonando la, hay que esperar que salga, bueno, ahí ya está listo, bueno, vamos a sacar esto, si es algo más tonto, pues, eh, al menos de quitarle, cartas de la mano, inflemos más a los, ya había perdido, no, eso que perdí tiempo, bueno, ahí, perdón por el, el, versus pasado, que perdí tiempo, ahí, la verdad, no había fijado, que ya había perdido el jugador, la verdad, perdón, esta mano, Kozilek, desgraciado, eh, aunque no lo crean, aunque Kozilek, está ahí estorbando, si me sirve esta mano inicial, por supuesto, vamos a ver contra qué, vamos a jugar, contra quién, y qué tipo de, azul, azul y rojo, bueno, estos de counter, son una peguita, pero sí, sí se puede, es que, ya dije, constantemente va a robar maná, tal vez él no se deje descartar, pero, pero como es constante robo, vamos a ver, vamos a ver qué es, eh, bueno, aquí este mazo, bueno, aquí vamos en la última, ya, mira, he ganado tres, aunque este mazo, yo sí he perdido, no, no, no voy a decir que no, no voy a arrojar, he perdido con, eh, no sé, este, aplasta y quema, ese de X un poquito desgraciado, aunque uno lo deje sin cartas, se pone, ah, bueno, este, se pone, ya, a veces saca cada criatura, que ya por estar afuera, pues, y, y uno tiene criaturas pequeñitas, no, no da mucho tiempo, con ese la verdad que sí, no, no me fue bien, contra este mazo, he jugado ya varias partidas, y, si me dan majado el hocico, como dicen, bueno, déjenme ver aquí, este jugador tiene counter, porque se quedó esperando muy raro, ah, tiene negro y blanco, ah, bueno, un deck de tres colores, igual, three color, bueno, vamos a ver, eh, vamos a robar carta, counter, me huele que este deck, es de estos jugadores, que solo están esperando, para hacer counter, si es así, ese jugador ya perdió, porque, este deck viene precisamente, para ese tipo de deck, para vencer ese tipo de deck, entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver aquí, aquí, si, me quiere hacer counter, pero, bueno, bueno, vamos a ver, está raro, porque se queda distancado, y solo azul, está saliendo, se pone que es blanco, y negro también, tiene pantanos, y tiene, planicies, vamos a ver aquí, el jugador se quedó, bueno, lo que él no sabe, es que el deck mío, es regenerable, no sé, si se dice, se va a caer esperando, hacer un super counter, bueno, está bien, dejémoslo ahí, este versus, puede ser un poquito, largo, porque igual, yo las cartas, si las voy a lanzar, cuando haya que lanzarlas, no me da igual, que haga counter, pero, no sé, si solo azul tiene, lo que estoy viendo, no sé por qué, veo esto muy raro, no sé qué criatura, tendrá ahí, vamos a ver aquí, vamos a provocarlo, otro counter, que counter, más mal hechos, ahí está, no es que es un deck, el mío es un deck con criaturas, él se hubiera a esperar un momento, el de robar es lo de menos, si usted es bien hecho para robar, cada jugador juega a su estilo, si ustedes se fijan, la inteligencia artificial, le hace mucho counter a uno, cuando está lanzando criaturas, o bueno, un hechizo de destrucción, pero cuando es robar cartas, o poner un encantamiento, y eso, pues la verdad que no usa el counter, porque al fin y al cabo, este, robar cartas, pues más de daño directo, una cosa así, entonces bueno, ese es el error que yo digo, vamos a ver, lancemos esto, bueno, por aquello que me lance algo, ahí ya está esto, este jugador se quedó ahí, en modo de espera, vamos a ver que tiene, de parte el negro y el blanco, a ver que juega ahí, en combo, voy a comenzar a robar cartas, bueno, entonces lo voy a dar para que robe, pero antes, vean lo que voy a hacer, voy a lanzar a, Chris Brown de una vez, y, Chris Brown, ya ya con eso está listo, digamos que se lo va a robar, que es lo más seguro, bueno, voy a dejarme, esta vez se va a dejarme a Cozilek, no lo quiero tirar, porque, usted me va a servir, me va a servir, bueno, un muro más, no sé, la verdad que, necesito descartarlo, lamentablemente, solo me salió una descarte, bueno, también me salió, el horror, bueno, aquí el peligro va a ser, quien lo tiene ahí, que se baje 7 vidas, y robe cartas, es lo que no quiero, ok, si se dice a caer en bolsadito, robándome criaturas, según él, tome, gasta el counter, me sirve que lo gaste ahí, no es lo que voy a hacer ahora, siga con sus countercitos, siga, 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 vamos a, descartarle, bueno, usaré este, tengo una idea, counter, bien, eso es lo que quería, si se fijan, vean el plan, digamos que tengo, otro maná, y me robe, un muro, una medusa, no, parece que no le salió, pero me roba la medusa, en todas formas, no va a ganar vida, tiene que robarse dos medusas, para que eso suceda, y ya no se la robó, si, no, aunque ignora el efecto, bueno, por aquello, tengo un presentimiento, que me puede matar una, entonces, por aquello, bueno, espero que se haya dado cuenta, que, estas criaturas, evitan el daño, entonces, no puede robar vida, bien, bien, eso era lo que quería, eso era lo que quería, vamos a ver, vamos a trabajar, ok, primero, vamos a descartarle, eso es para obligarlo, a que robe cartas, y se baje la vida, mmm, que bien, que bien, que quité, que botó eso, bueno, ahora, esto es para ganar un turno, y, no, no creo que tenga un mana en la mano, y ya no se robó vida, que ser más bruto, ahí era donde tenía que robarse la vida, porque quedaba en danger, a mí me servía, tenía que bloquearse en el otro turno, bueno, no, pero igual hubiera muerto, porque no, no hubiera aguantado el daño que le iba a hacer, además, vean lo que salió, para destruir todo, ok, va a volver a lanzar esa criatura, que es cara, vale, 6, si no me equivoco, tiene que tener un mana, o sea, va a quedar, vamos a ver, aquí va la criatura, lanza el mana, quien sabe quien se va a llevar, ah, no tenía, y eso sí, le va a salir caro, bueno, eso lo puedo necesitar, vamos a atacarlo, y decirle también, que queden giradas, porque, si él ya me roba estas criaturas, le van a salir giradas, entonces, esa es una ventaja, también necesito ganar vida, ok, vamos a ver aquí, no me voy a arriesgar a usar a Kozilek, bueno, si se dieron cuenta, Kozilek, aparente, a lo que vamos, de turno, no va a salir, de castigo, esto era lo que quería, si él es inteligente, y le sale un maná, dejémoslo así, porque la verdad, que no, no me salió nada bueno, no sé si salió algo bueno, pero, yo lo voy a obligar a pelear con esa criatura, quitemos a Kozilek, ahí es donde lo vamos a usar, así va a quedar usado, ahí, que me limpie el deck, lo que va a hacer, es que le voy a obligar, vamos a ver, que va a tirar, bueno, primero no va a hacer nada, voy a esperarme, ya se puso con esa, nocióncita, de estar robando cartas, pero tome, venga a atacar, ahí lo voy a fregar, porque, vean lo que va a suceder, si es inteligente, se roba, se tiene que robar un muro de estos, porque, si se roba uno de los, el volador este, ya se mata, ahora si se mataría, con muro, sin muro, con elixir o sin elixir, se mataría, sería muy tonto, y yo lo que estoy buscando, es robarme, ya como ahí veo que tiene, ahí está haciendo un gasto, ok, lástima, lo quería obligar a que jugara el elixir, ya no tiene dos cartas en la mano, ya hay que ser más, no tenía maná entonces, quedó listo, eso es lo que lo podía haber salvado, bueno, ya la vio perdida, y simplemente tuvo la mala suerte, que no le salió maná, ese era el chance que él tenía, por eso, si se hubiera robado carta, en el tiro anterior, yo hubiera muerto este jugador, lo que pasa es que, eso es lo que lo salvó, no, y parece que ahí está, voy a descartarlo, no importa, ya no se debía, pero lo voy a descartar, no sé que tenía ahí, vamos a ver que tenía, así que eso es lo que tenía, un contercito, bueno, vamos a ver que nos robamos bonito, y si, fue mala suerte, tome, quíteme esa cochinada de ahí, y aquí quedó este jugador, porque, horror de droga, lancémonos esto, para no botar cartas, siempre tengo que botar, click game, bueno, así queda, bueno, así queda este juego ya, fueron juegos cómodos, no fueron así como muy difíciles, pero, pero si, los oponentes jugaron bien, tampoco se quedaron ahí estancados, una cosa así, no hubo como mucho error, tampoco, ahí queda el mazo ahí, para, vamos a pasar a la construcción, sin un conter, pero ya para qué, eso es lo malo, es un deck lleno de puros conter, y pura carajada, no tiene criaturas, como se le ocurre a ese jugador ganar así, o sea, son jugadores que no juegan, y no dejan jugar, le hacen un deck así, extraño, pero se requieren todo siempre, criaturas, encantamientos, instantáneos, y maná, bueno, gracias por ver este video, bueno, aquí estamos en la, construcción del mazo, esta vez si lo dejo, porque unos jugadores, me habían pedido, que por favor, dejara las construcciones, como esta casi, que nadie se lo ha visto, entonces dejo la construcción, tres muros, dos purificar planar, que es la, la defensa total, bueno, aquí están los dos muros, purificación planar, que es el más, carito, en lo que es, conjuros, dos acechadores de profundidades, dos medusas, este artefacto, la varita, tres, inspiración, dos subsidio pasado, cuatro escarabajos, greysland, un demonio, koalas, un elixir, gozilek, que sale hasta en la sopa, y dos horrores, manadas, 24 manadas, 7 islas, como vemos, control total, fuerza 2, velocidad 1, que eso hay que tener mucho cuidado, y color de hechizos, 20 criaturas, de otros 16, y tierras 24, listo, gracias por ver el video.